Para algunos, el quedarse en casa implica básicamente quedarse sin ingreso. Uno de estos cambios que ha complicado justamente la realidad para muchísimas familias es la inestabilidad económica. Así que, ¿qué hacer ante ese reto de dejar de tener un ingreso para llevar el sustento a casa? Seguramente conocen a alguien que esté pensando cómo enfrentar esta situación, esté buscando soluciones. Hay una posibilidad que, ojo, puede resultar controversial. Me refiero a los negocios multinivel. Yo me enlazo en este momento con Helios Herrera, que es consultor, conferencista. Te extraño, Helios. Qué gusto me da saludarte, aunque sea por esta hora. Sí, de qué manera, querida Paola. De qué manera. Volveremos a abrazarnos. Me encantará. Mientras eso ocurre, podemos platicar de este tema que es muy importante. A ver, sí, hay personas ya en medio de una situación compleja en términos económicos y están buscando soluciones. Pero, ¿qué dirías de entrada con respecto a esta posibilidad? Mira, la industria de multinivel es una posibilidad muy real en estas épocas, porque siempre que hemos recomendado generar un ingreso adicional o buscar una fuente de ingresos, no habíamos tenido junto, pues, el tema de estar encerrados en tu casa. Entonces, hacer un negocio, iniciar un negocio y al mismo tiempo hacerlo encerrado en tu casa, frente a una computadora, en un teléfono, te limita las opciones. El multinivel es una extraordinaria alternativa. Déjame clarificar, las empresas de multinivel, ¿cómo funcionan? Bueno, básicamente tienes un producto en donde eliminan los intermediarios, digamos, tradicionales, y le vendes un producto directamente a quien lo va a consumir. El que lo consume, le gusta, lo recomienda y al recomendarlo, gana dinero del consumo del otro y luego del otro y luego del otro y luego del otro, creando redes de consumidores y redes, pues, de gente que está ganando dinero. Es una gran opción el multinivel, sin duda alguna, pero bueno, hay una serie de mitos y realidades del multinivel. A ver, las primeras preguntas que nos hacen de repente es, oye, ¿son legales? ¿No son fraudes? ¿Son legales? Siempre y cuando existe un producto de por medio. Los esquemas piramidales son ilegales. Los esquemas piramidales en donde tú simplemente pones dinero e invitas a otras personas a poner dinero. Eso es ilegal porque rompen el esquema financiero. Pero si lo que tú haces es consumir un producto y luego recomendar ese otro producto, son perfectamente legales. En México deben de existir, Paola, amigos, más o menos unas 200 empresas de multinivel diferente en distintas cosas. En nutrientes, que venden cosméticos, que venden perfumes, que venden casimires, que venden viajes, que venden tecnología. Hay un montón de opciones, todas muy serias, muchas muy profesionales y son una gran opción, Paola. A ver, pero dime una cosa, Elios. ¿Otra pregunta qué? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? A ver, es importante tomar en cuenta que, bueno, pues quien nunca ha vendido nada requiere dotarse, digamos que de ciertas herramientas para poder lograrlo. ¿No? Vaya, me dirías que esto de multivelo, esto de las ventas es para quien sea. Y en caso de que sí, ¿qué es lo básico que tienen que saber? ¿Con qué tienen que contar para, pues, lograrlo? Sobre todo en un contexto como este, ¿no? En el que todo el mundo está cuidando muchísimo su dinero. Sí, gracias. Bueno, primero tendría que decirte que no necesariamente te tienes que dedicar a vender. Muchas de estas empresas funcionan consumiendo y recomendando. Entonces, lo primero que tienes que escoger es un producto que tú estés dispuesto a consumir. Un producto que a ti te haga sentido, que un producto que te genere un beneficio. Porque si no, cuando le digas a tu vecino, oye, fíjate que estoy consumiendo este producto, si tú no lo consumes, no lo puedes recomendar. Entonces, tienes que encontrar un producto que te acomode. Ahora, la magia del multinivel es que cuando te invitan, siempre hay gente que está interesada en que tú ganes dinero. Es decir, el que invitó, al que invitó, al que invitó a ti, seguramente tiene más tiempo que tú en la red. Y mientras más dinero ganes tú, pues, él más dinero va a ganar. Y entonces, se van creando redes de apoyo donde los líderes van ayudándole a las personas nuevas a generar los mínimos. El A, B, C. Y de manera bastante sencilla, pero muy disciplinada, sí puedes ir generando una red de consumo y un ingreso adicional. Lo que sí tenía yo que decirle a la gente es, quitémonos los mitos del multinivel. Oye, trabajando dos horas me voy a ser millonario y voy a comprar un yate. No, eso no pasa. Yo llevo muchos años trabajando para muchas empresas multinivel. Mucha gente gana un montón de dinero, sí. A lo mejor el 2% de toda la gente que entra gana literalmente millones. Y te hablo de ingresos de 150, 200 mil dólares mensuales. Pero el 2 de cada 100, el grueso, el 80% de la gente que entra a la industria multinivel genera ingresos de entre 6, 20, 25, 30 mil pesos. Entre 6 y 30 mil pesos mensuales es un ingreso bastante decente en estas épocas. ¿Cómo es? Y trabajando entre 6 y 8 horas diarias. Ese asunto de que voy a trabajar nada más dos horas y voy a ser millonario, eso no va a suceder. Bueno, 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 seguramente hay que tomar en cuenta el contexto actual que posiblemente, digamos, lleve a un ajuste en esas cifras, ¿no? Porque absolutamente todas las industrias se han visto afectadas. Pero sí me interesa mucho compartir contigo y con todos, Elios, la magnitud, vaya, lo que representa el marketing multinivel a nivel mundial. Tiene, pues, décadas de existencia y el 30% de la distribución total de productos en países como Estados Unidos o como Japón se hace a través de esto. Por lo que sí puede, pues, representar una forma nueva, distinta de ingreso ante esta necesidad de muchos de reinventarse, ¿no? Sí, Paola. Y además es una industria que lleva más de 15 años creciendo a doble dígito año con año. Y justo en este tipo de épocas, en épocas de crisis, es cuando la industria multilivel tiene picos extraordinarios de crecimiento. Justamente porque personas que antes no creían en este tipo de esquemas empiezan a acercarse. Entonces es una gran oportunidad empezar desde ahora. Hay otro mito que dice que si yo no soy de los primeros en conectarme con la empresa, no gano dinero. Que nada más ganan los primeros en llegar, que es total y absolutamente falso. Conozco personas que ingresaron al multinivel apenas hace año y medio, dos años, y ganan bastante más dinero que la persona incluso que los invitó. El tema es que hay que hacerlo sí con disciplina, sí con mucho esfuerzo, con mucho enfoque y con mucha disciplina, con constancia. Y dejándote enseñar por las personas que antes que tú ya llegaron y ya saben cómo hacer el negocio o los negocios de multinivel. Bueno, pues ahí está. Si se convierte esa en la posibilidad de algunas de las personas que nos están viendo. Palabras más, palabras menos. El multinivel va a ser uno de los soportes económicos de las familias mexicanas y de algunos otros países. Por lo tanto, no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarte a un negocio que estamos nosotros desarrollando en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia y en algunos otros países que se vayan a ir agregando. Nosotros tenemos un producto que puede interesarte mucho para desarrollar una carrera en el multinivel y que puede ser bastante reeditorio para ti y tu familia. Si te interesa esta oportunidad de negocio, conocerla y tener un poco más de detalles, te voy a dejar este enlace en la parte de aquí abajo. Puedes también contactarme a través de WhatsApp o directamente en la web. Ahí va a haber un botón donde le vas a poder dar clic. Te esperamos para que tú puedas conocer de primera mano lo que te estamos ofreciendo. ¡Gracias!